Ok, ahora sí, nos vamos a poner a trabajar un poquitito. Y vamos a ir al primer tema que... ¿Me acordás de la frase entre gallos y medianoche? ¿No? Cuando a veces se comunican cosas, digo, bueno, el boletín oficial o la noticia empieza a tomar forma desde la mañana y después no solamente se va a discutir durante todo el día, sino que en este caso me parece que se va a expandir un poco más, que tiene que ver con la reforma laboral que el gobierno reglamentó. Así es. Entonces, recordemos, ley bases, se discute, se aprueba, se termina aprobando hace un par de meses y lo que te falta es la reglamentación. Es como que yo te diga, bueno, la gente puede caminar por la calle, dice la ley, pero en la reglamentación vos pones, bueno, específicamente que va a ser sobre las veredas, que sobre el asfalto van a ir los autos. O sea, empezás a reglamentar, si querés, el detalle fino de cómo va a ser esa circulación. ¿Se entiende? Eso es básicamente una reglamentación y eso es básicamente lo que hizo el gobierno hoy con la reforma laboral, una reforma laboral que realmente va a traer bastantes cambios a lo que veníamos viendo. Esto va a regir siempre para nuevos contratos laborales, es decir, aquellos que ya se celebraron, me encanta decir la palabra celebraron, anteriormente no cuenta esto, sino que son para nuevos contratos laborales, pero claramente va a cambiar en muchos aspectos la forma en la que nosotros pensamos las relaciones laborales en varios aspectos. Obviamente producto de, digamos, si querés, uno podría analizar un contexto donde el trabajo se ha deteriorado en los últimos años, en los últimos largos años, donde Argentina tiene alta tasa de informalidad, es decir, trabajo no registrado, donde en los últimos años viene pasando que el trabajo registrado nuevo son en general mayoría de monotributistas o trabajadores autónomos o cuentapropistas y no tanto trabajadores en blanco, contratados por, si querés, por el sector privado, que le da vacaciones, que le da una obra social, prepa, etc. O sea, eso viene pasando con el mercado laboral. En medio de todo eso aparece esta reforma laboral votada por el Congreso que trae varios aspectos que vamos a analizar uno por uno. ¿Les parece? Por favor, dale. Que es básicamente la reglamentación y el detalle donde tenemos que hacer foco. Empezamos, si quieren, con los primeros aspectos que están en las placas. El primero es el tema del blanqueo laboral con bajas multas. ¿Qué significa esto? Significa que si vos estuviste no registrado durante mucho tiempo y de repente te quieren registrar, lo que habilita el gobierno con esta reglamentación es un blanqueo laboral que va a variar lo que van a pagar de multa según el tamaño de la empresa. Por ejemplo, las micro y pequeñas empresas van a pagar solamente el 10% de lo que le corresponde. Ok. O sea, estuviste 10 años sin estar registrado. Todo lo que te correspondería por esa penalidad vas a pagar el 10%. Las medianas pagan un 20% y el resto, ya las grandes, un 30%. Ahora, tenés otros beneficios, que es que si es de contado, si lo pagás toda junta, la vas y la batillás, tenés a la vez 50% de descuento. O sea, realmente es un plan que busca, más que esto no te van a dar, digamos, para blanquear empleados que no estuvieron registrados durante cierta cantidad de tiempo. Apunta, obviamente, a regularizar la situación de aquellos empleados que estuvieron no registrados. Esto no impacta en empleadas, digo empleadas, porque la mayoría son mujeres, la verdad que creo que es el 99%, por decir un número, en términos de empleadas domésticas, y el empleo público. O sea, el Estado no puede hacer este blanqueo laboral, apunta al sector privado con multas realmente muy bajas, como para que realmente entres a regularizar, incluso si la pagás taca-taca con la crocante en la mano, te hacen un 50% de descuento. A la vez agregaron acá menos datos a la hora de registrar, o sea, facilitar el trámite del registro laboral. Te sigo con la siguiente. Los bloqueos sindicales quedaron en manos de la justicia. ¿Qué significa esto? Dentro de la ley habían puesto que, el artículo 94, que era causal, digo bien, de despido, la participación activa de empleados en bloqueos o tomas de establecimiento, y esto se transformaba justamente en causal de un despido justificado. ¿Qué se esperaba en la reglamentación? ¿Qué dijeran específicamente cuándo? ¿Qué significa una toma? ¿Qué significa un bloqueo? Por eso digo, la reglamentación tiene que ser más específica. No se ponían de acuerdo, de hecho había habido un problema en el Congreso, porque decían, che, mirá, esto, tenés riesgo de que esto se vuelva algo anticonstitucional, o inconstitucional, perdón, y que la justicia te lo vete y te diga, che, esto me parece que te estás metiendo en un terreno que tiene que ver más con lo penal que con lo laboral, ¿qué hizo el gobierno? Dijo, no lo reglamentamos. Dijo, esto queda a mano de la justicia. Nosotros lo único que decimos es que en la ley dice que va a ser considerado como grave injuria laboral la participación activa en bloqueos o tomas de establecimiento. ¿Qué significa específicamente la toma de un establecimiento? Queda criterio de la justicia. O sea, un empleador puede ir y decir, esto me estuvieron bloqueando, y la justicia deberá determinar si eso está bien encuadrado dentro de un despido justificado o no. ¿Entiendes? O sea, los tiempos de la justicia. Los tiempos de la justicia. Digo, son los tiempos de la justicia, claro. Los tiempos de la justicia. No son los de la necesidad de cada uno también, ¿no? No, no. Acá lo que estamos hablando es específicamente de una acción coercitiva respecto al funcionamiento de una empresa, ¿no? Estamos discutiendo eso, que la CGT decía, che, van a meter todo dentro de esto y nosotros estábamos protestando por nuestros salarios, por decirte algo. Vamos a poner aerolíneas. ¿No? Digamos, hay una asamblea, te lo pueden denunciar, estoy pensando en voz alta, la verdad que no lo tengo como, pero puede considerarse una asamblea, un bloqueo. ¿Iría la empleadora de aerolíneas argentinas a decir, che, estos se están bloqueando porque están haciendo una asamblea? Bueno, la justicia lo tendrá que determinar. No especifican a qué considera bloqueo, más allá de que uno en el imaginario lo tiene, no especifica cuáles son los ítems que corresponden a eso. Seguimos con la siguiente. Bueno, queda creada la figura del trabajador independiente con colaboradores. ¿Qué es esto? Es, vamos a poner un ejemplo, estás empezando un emprendimiento o tenés un kiosco o tenés un almacén y tenés hasta tres empleados. Bueno, esos empleados no tienen que estar dados de alta, registrados, vos pagarles vacaciones, etcétera, sino que pueden ser trabajadores considerados, pueden ser considerados trabajadores independientes que laburan con vos. O sea, que te facturen. Sí, que trabajan como, son monotributistas, suponete que sea un trabajo mucho mejor calificado, con mejores salarios, puede ser un autónomo, no creo, igual por el monotributista hoy puede facturar hasta 60 palos por año, me parece una cifra muy alta. Bueno, le permiten a pequeños emprendimientos tener hasta tres trabajadores independientes, ¿sí? que son colaboradores. Más allá de que hoy las empresas grandes también le dicen colaboradores a los empleados. Sí, sí. Y eso confunde todo. Bueno, en medios, ustedes dos lo sabrán mucho, la figura del colaborador en medios gráficos. Sí, total. Existe y tiene, nada, unos límites, digo, bastante particulares. Digo, también hay una necesidad, digo, por ahí hay gente que no lo sabe, en medios gráficos que el equipo de redacción sea minúsculo, que por ahí son los que están en blanco, laburan hace más años, tienen un sueldo medianamente regular, paritarias en algunos casos, y después está el grupo de colaboradores que trabajan con esos medios, yo fui durante muchísimos años colaborador. Yo soy colaborador por nota. Y cobras por nota y tenés un límite anual. Claro. Llegas a 24 notas en octubre y noviembre y diciembre entras como al banco frisado y volvés en enero, digo, eso por lo menos en cuanto a la gráfica funciona desde tiempos inmemoriales. Bueno, esto es distinto, porque esto es pensado para una empresa de hasta cuatro empresas, emprendimiento, un quioco, un almacén, digo, que vos decís, pará, yo sí tengo que sumar una persona más y no lo voy a contratar en blanco. La verdad que pasa mucho eso también. Entonces vos decís, bueno, hoy el nuevo régimen laboral te permite incorporar hasta tres trabajadores, tres colaboradores que no tienen vacaciones, que eso se arreglará de palabra, de última o quizás, pero lo que te permite es tener tres monotributistas, o sea, trabajando con vos, para no tener que contratarlos como empleados. Esto, digamos, un poco lo discutió la CGT, porque decía, che, esto va a fomentar el fraude laboral, porque van a buscar la forma de todos tener trabajadores independientes y no tener empleados. Lo que dijo el gobierno es, o sea, le habían pedido en la discusión, incluir áreas y decir, bueno, esperá, no en todos los rubros se puede hacer esto, sino solamente en estos. El gobierno dijo no, porque no podemos especificar en qué lugar, así que quedó en todas las áreas posibles del mercado laboral la posibilidad de incorporar trabajadores independientes hasta tres en este tipo de emprendimiento. O sea, no es que vos podés tener diez empleados, tres con la figura esta y siete, no, no, son hasta tres. Clarísimo. Bueno, y acá viene lo más espinoso. Distintas variantes para la indemnización. Igual, ahora te voy a decir igual, es individual, en realidad, lo dice mal esa placa porque confundí el concepto y lo aprendí en los últimos diez minutos, por fondo de cese o con un seguro. Atención con esto, atención con esto. El gobierno lo que dijo acá es, bueno, vamos a ver, vamos a crear un sistema indemnizatorio distinto para los nuevos trabajadores, ¿no? Los nuevos, los que empiecen a trabajar de acá en adelante. Todo esto tiene que ver con lo nuevo. Todo esto va a tener que ser pactado entre empresarios y sindicatos porque acá modificás la ley de contrato de trabajo o los convenios colectivos de trabajo, es decir, esto tiene que estar por rubro, por área. Entonces ahí el gobierno propone tres sistemas diferentes. El individual, que es, lo hablaba recién con Luis Campos, que es alguien del observatorio de la CTA, alguien que trabaja mucho en estos temas, y que plantea lo siguiente, es, básicamente, es regular la indemnización por despido. Él me lo dijo así, y abro comillas, como quieran, básicamente. Por ejemplo, puede variar su monto, plazos, modalidad de pago, bajarlo un 50%, porque no establece pisos en ningún momento la indemnización acá. Si vos en el convenio colectivo de trabajo estableces, vieron que el piso en general siempre era, qué sé yo, un sueldo por año, por cada año trabajado. Bueno, acá lo saca, digamos. Acá directamente dice, arréglenlo. No hay una hoja de ruta para una indemnización. No hay un piso. Exacto. De dónde partir. No hay un piso, me planteaba Luis Campos. Por lo cual, acá lo que hace es establecer, digamos, que vos individualmente en estos convenios colectivos de trabajo, vos podés decir, bueno, lo van a establecer individualmente entre empresarios y si eso lo avala, lo avala el sindicato, etcétera, empieza a correr. Y ahí lo que pueden establecer es justamente fondos, digamos, montos, modalidades, pueden establecer hasta incluso cuotas para esa indemnización. Es decir, que pueden establecerse nuevas formas de indemnización. Eso es el individual. Pero esas, perdón, esas formas, digo, coordinadas o en un arreglo entre empresarios y sindicatos. Empresarios y sindicatos. Y siempre es optativo. Y si no, tenés sindicato y sos trabajador. Es una buena pregunta. No sé cómo se regula en el caso por fuera de los convenios colectivos de trabajo. Porque esto apunta a los convenios colectivos de trabajo. Ok, perfecto. Para los fuera de convenio, ahí no me atrevo a decirte. O por eso es tan claro. Me llevo la duda para plantearlo. Después tenés el fondo de cese. El fondo de cese es algo parecido a lo de la construcción. A lo de la UOCRA, ¿no? Que es que el empleador aporta durante todos los meses una especie de fondo adicional para que en caso que vos te quedes sin laburo, pues en la UOCRA, en la construcción de muchos proyectos que de repente cae y de repente empieza a... O se termina. O se termina. Sí, sí, se termina. Básicamente, sí, tenés razón, Pola. Es mejor decir que se termina. Y después empezará otro proyecto dentro de dos meses. Bueno, ahí cobras una especie de seguro para... Una especie de seguro de desempleo o una indemnización que se activa... Eso es un fondo. Un fondo. Ahora, lo que aclara la reglamentación es que ese fondo puede incluso ser financiado por los empleados. No solamente por los empleadores. ¿Con una parte de tu sueldo? Una parte de tu sueldo que vaya para... Que esté destinado a eso. Que esté destinado a eso. O sea que... Bueno, eso también me lo plantea Luis. Luis Campos, digamos, de la CTA, un especialista en materia laboral, me decía... Che, ojo con este tema porque también está planteando la posibilidad... Repito, todo tiene que estar en el nuevo convenio colectivo de trabajo y lo tienen que habilitar los sindicatos. Veremos cuántas fuerzas tienen los sindicatos también para decir, no, para acá, en este... Acá sí, acá no. Acá, esto lo hace el empleador, etcétera. Y después la parte duda ahí es que ese fondo que se aporte no se va actualizando. ¿O dónde lo vas a poner para que se vaya actualizando? No es lo mismo aportar el 5% hoy y que te echen dentro de dos años y que ese 5% te quedó con el sueldo de hace dos años. Entonces es guita que de alguna manera vas perdiendo. Vos cuando te echaban, te echaban con el... Digamos, te pagaban un sueldo por año del último sueldo. ¿Se entiende? Entonces hay que prestarle atención a esa letra chica que me parece que se van a jugar muchas cosas. Y lo último es un seguro. Aparece también el seguro por desempleo. Acá me imagino empresas aseguradoras contratando un seguro para cuando quieran despedir. Digamos, esto facilita mucho el despido en términos de... A ver, la indemnización o cualquier cosa que tenga que ver con el despido. La indemnización siempre era un disuasor de... Pensalo dos veces antes de despedir. Si querés, a la vez que quizás muchos empleadores no tenían la plata para despedir a alguien. Entonces lo pensaban dos veces porque decían... Che, para, yo no tengo ni plata. Ahora no tengo ni plata para despedir. Entonces esto lo que hace es facilitar que estén los fondos disponibles para decidir o tomar la decisión de despedir a alguien. Todo este encuadre tiene mucho que ver con eso. O sea, a la vez que los empleados se lleven la plata y no tengan que esperar 10 años o un juicio para llevarse esa plata. O sea, las dos cosas, te lo planteo, me parece que prima más la del empleador en este caso. Y lo último, y con esto ya termino todo lo que tiene que ver con la reglamentación de la ley laboral. Esto que ya habíamos hablado, finalmente se reglamentó esto del periodo de prueba. Pasa de 3 a 6 meses mínimo. 8 meses para empresas de 6 a 100 empleados. Y un año para hasta 5 empleados. O sea, que son... Hay muchos realmente que están dentro de este esquema. Así que estos son los cambios laborales que van a tener impacto, obviamente. Por eso quería hacer un freno y contar bien, paso a paso, qué es lo que significa esta reforma laboral. Que, repito, es muy profunda y que todavía tiene muchas letras chicas que van a tener que definirse en los convenios colectivos de trabajo sobre, por ejemplo, qué modalidad de indemnización van a terminar adoptando.